Y para Gueroaba y la investidura de Sánchez es una buena noticia, una oportunidad, dicen, para regenerar el modelo político. Usuébar que os ha dicho hoy que la transferencia de tráfico también es algo incuestionable para Navarra. Sostiene que no ha habido ninguna injerencia por parte del PNV y defiende que la policía foral tiene que ser una policía integral en Navarra que tiene que hacerse cargo de la dirección de tráfico. Lo que no quita, dice Barcos, para que la Guardia Civil pueda seguir colaborando en determinadas situaciones. Barcos critica duramente la postura de Navarra suma y le lanza un mensaje a Javier Esparza. De ahí, a cuestionar el que la responsable del tráfico en la comunidad foral, de la dirección del tráfico, ha de ser policía foral, me parece no solo un flaco favor a esta comunidad, sino un golpe en toda regla al amejoramiento, un golpe en toda regla al autogobierno y, desde luego, una dejación irresponsable por parte de Unión del Pueblo Navarro, que creo que ninguno de sus fundadores vería con ojos medio buenos. Las tensiones internas de UPN deben ser resueltas en UPN, pero deben dejar de tensionar a Navarra.